El día de hoy vamos a hacer un programa sobre la ciudad de Lima. Sí, ya sé, hemos hecho un montón de programas sobre Lima, pero es que la capital del Perú tiene muchísimo que ofrecer. Hoy no les vamos a mostrar Lima desde una perspectiva conocida, no. Hoy vamos a ver Lima desde sus entrañas, desde el subsuelo. Me imagino que muchos de ustedes conocen o han oído hablar de las catacumbas de San Francisco. Bueno, esas criptas no son las únicas que hay en la ciudad de Lima. Prácticamente cada iglesia tiene las suyas propias. De hecho, la iglesia de San Pedro, donde nos encontramos en este momento, tiene unas bien interesantes. Entonces, hoy hablaremos de Lima, pero de la Lima subterránea. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Gracias! 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 La ciudad de Lima tiene una historia milenaria, previa a la llegada de los españoles. El paisaje y el espacio eran inmensamente diferentes. Es más, el centro de aquella antigua ciudad no era nuestra actual plaza de armas. Lima, durante la invasión europea, no era un valle libre, sino con una gran población que ocupaba todas las partes norte, centro, sur y oeste del Valle de Lima. Y la mayor concentración estuvo en el norte, noreste del Morro Solar en Chorrillos y también en el Valle Bajo de Lima, entre lo que hoy día es el Centro Comercial de San Miguel y la Feria Internacional. Nosotros hemos inventariado que había algo de 700 a 720 edificaciones arqueológicas a lo largo y ancho del Valle de Lima. Con la conquista europea, las iglesias cristianas empezaron a ser principales protagonistas del nuevo paisaje. Se señala que existía un montículo arqueológico ahí donde ahora está la catedral. Pero en algunas otras iglesias, como por ejemplo en la de Santa Ana, en el antiguo hospital de San Andrés y capilla de San Andrés, que estaba cerca al primer cuadro de la plaza de Mayor de Lima, como también en Santo Domingo, en San Pedro, en el RIMAC, en San Lázaro, etcétera, se han encontrado construidos del siglo XVI cementerios y grandes osarios, muy removidos. De esas construcciones levantadas durante los primeros siglos del virreinato, no queda nada. Porque en 1678 hubo un gigantesco terremoto de grado 9 y picos en Lima, que dejó a la arquitectura en adobe del siglo XVI prácticamente en el piso. Por eso hoy día en Lima no tenemos edificaciones virreinales del siglo XVI ni del siglo XVII. La mayoría que tenemos son de las reconstrucciones del siglo XVIII. Y peor aún, porque en 1746 nuevamente otro terremoto de 9.5 dejó toda la lima morisca en el suelo. Pero como en ese tiempo no había la economía virreinal, ni tampoco gran cantidad de trabajadores, para poder limpiar y trasladar a otros lugares los techos de las edificaciones caídas en ambos terremotos, entonces todo lo que se hizo fue enterrar, enterrar, enterrar. Y dentro de eso quedaron enterradas las edificaciones tanto del siglo XVI como del siglo XVII, así como los nichos, los entierros que se hicieron debajo de las iglesias. ¡Gracias! 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 La crisis de la ciudad de Oaxaca La crisis de la ciudad de Oaxaca La crisis de la ciudad de Oaxaca Estamos ante un terreno que ha enfrentado dos terremotos grandes, que es el terremoto del siglo XVII y el terremoto del siglo XVIII. La Casa Bodicuara presenta esa evidencia a través de las excavaciones que se han realizado. Hemos encontrado gran cantidad de artefactos, evidencia material, tenemos losas mayólicas, infinidad de modelos de mayólicas de estilo Panamá, de otras procedencias también foráneas. Y tenemos también porcelana china de la dinastía Ming, que es una porcelana que llegaba aquí a Lima a través del comercio con Oriente, usando el Pacífico y a través del comercio con Filipinas, y mediante los galeones, los galeones de Manila. Y también hemos encontrado los ingleses para época ya más tardía, que es época republicana, y bueno, hay infinidad de cerámicas, lebrillos, hay una cerámica tipo Green Basing, que es utilizada en el siglo XVII, XVIII, con acabados en terracota e interior vidriado verde. Producto de las excavaciones, se encontró en este lugar un muro de tajamar, que servía para contener los embalses del río Rimac en tiempo de crecida. En su punto más alto, este muro medía tres metros de altura por dos de ancho, y se prolongaba hasta lo que hoy conocemos como el Parque de la Muralla. En las excavaciones pudimos identificar el muro de tajamar, ubicado hacia la parte posterior de la casa. Encontramos un pasaje, un pasaje que conducía hacia la iglesia de los desamparados. Entre ese espacio del tajamar y la casa, se encontraba el muro del tajamar de San Francisco, que vendría a corresponder al tajamar de San Francisco, y que se proyecta hacia el Parque de la Muralla. Este muro es un muro grande, de piedra, y bueno, ha funcionado también últimamente, cuando hubo la inundación última del fenómeno del niño, del Rimac, ha continuado funcionando porque el agua no ha entrado a esta zona, se ha quedado ahí. Antiguamente, el convento de Santo Domingo abarcaba un área mucho más amplia, que incluía la llamada Casa de Osambela. Yo conocía el territorio de la Osambela, ¿por qué pertenecía a Santo Domingo? Porque yo había estudiado la iglesia de Santo Domingo, el plano de Juan Meléndez, de 1640, y yo sabía que en esa parte donde estaba un patio de la Casa Osambela, ahí había unos dormitorios, y por ahí corría una canaleta grande que llevaba el agua al convento. Y entonces me di cuenta que todos los conventos, todas las casas tenían pues las acequias y los canales por donde entraba el agua. En el Virreinato, existía la costumbre de enterrar a los muertos dentro o cerca de las iglesias. Las personas de clase alta preferían enterrarse al interior de los templos, lo más cerca posible del altar mayor de la capilla o de la imagen del Santo Patrono. Para los más pobres, había cementerios anexos al templo, generalmente en los atrios. Durante esta época, la gente solía enterrarse en las iglesias, en los conventos y en los hospitales, porque justamente lo que se buscaba era tratar de estar en un espacio sagrado, y enterrarse en una iglesia era enterrarse cerca a Dios. Es una costumbre que justamente se instituyó acá en América y en Mesoamérica, de que las iglesias, aparte de ser una iglesia de la fe cristiana, también detrás de las iglesias estaba el cementerio del pueblo. Y dentro de la iglesia, o sea, en las criptas construidas, algunas, no todas, hay enterramientos de personajes importantes. La gente que donaba dinero no exigía que se le entierre debajo del altar mayor, debajo de sus santos preferidos, etc. Y estos quedaban tapados debajo. Hubo otros también, como los obispos, por ejemplo, y clérigos importantes, se enterraban en los pisos debajo de las iglesias. Dentro de los templos se construyeron criptas. Todas las iglesias y capillas que se construían en el siglo XVI y XVII, todas terminaron siendo criptas o catacumbas, como el caso de San Francisco, con una serie de entierros múltiples, muchos solamente en un pozo funerario, pero otros en nichos que se construían con piedra y barro en la pared. En los recintos antiguos de la época colonial no existen criptas de enterramiento. La mayor parte de ellas están clausuradas. Hay algunas que están abiertas al público, como las de San Francisco, pero la mayor parte de ellas están ya selladas, porque en 1806, 1808, abre lo que es el cementerio presbítero maestro, y el virrey abascal prohíbe ya los enterramientos bajo las iglesias, que era el precepto que había venido desde toda la colonia. Las capillas se encontraban bajo el cuidado de cofradías o familias distinguidas, quienes se encargaban de su decoración, administración y mantenimiento. En el virreinato la gente solía enterrarse en una cripta especial, es decir, cada persona que se dedicaba a un determinado oficio durante el virreinato, tenía un santo determinado. Por ejemplo, los zapateros tenían a San Crispín y Crispiniano, ellos se enterraban debajo del altar dedicado a San Crispín y Crispiniano, y solían utilizar el hábito del santo de su devoción. Antiguamente, pues, los mártires cristianos se enterraban en las conocidas catacumbas, que estaban, pues, distribuidas por el espacio que actualmente es Italia, pero también se encuentran, por ejemplo, en Grecia, incluso en Oriente, como en Irán, se encuentran algunas catacumbas, propiamente dichas, que son galerías de enterramiento como grandes espacios subterráneos. En cambio, cuando la primera catacumba que se convierte en una cripta, es la que guarda los restos de San Sebastián en Europa. Volvemos con la cripta de la Iglesia de Santana, y con las criptas de San Pedro, donde enterrarse era todo un lujo. ¡Gracias! Esta es la Iglesia de Santana, en los barrios altos, ubicada en Girón Guanta, frente a la Plaza Italia. Se trata de una de las primeras iglesias de Lima. Su antigüedad se remonta a 1575. Por ese entonces, Lima era una ciudad muy pequeña. De hecho, esta zona era la periferia de la ciudad, donde vivían indigentes e indios menesterosos, que lamentablemente morían de múltiples enfermedades. Por ello, el arzobispo de Lima, trae Jerónimo de Loaiza, mandó a edificar la iglesia y el hospital en advocación de Santana, donde serían atendidos y, posteriormente, enterrados, cuando muriesen, los pobladores más desvalidos de la ciudad. Santa Ana tiene una secuencia desde su formación. No fue iglesia de plano. Primero fue una capilla para poder ayudar y apoyar a esta gente. Y así fue creciendo, ya cuando se funda la iglesia como tal, como lo conocemos. Con el paso del tiempo, y hasta su clausura, a finales del siglo XVIII, la bóveda sepulcral de Santa Ana fue también depósito de cadáveres que venían de un cementerio cercano. Estos cadáveres fueron arrojados sin ningún orden sobre antiguos entierros. ¿Se pueden imaginar el olor que salía de este lugar? Para combatirlo, y también para combatir la descomposición de los cuerpos y las posibles enfermedades que esto podría acarrear, se utilizaba abundante cal viva. Poco a poco, los ingresos a la bóveda sepulcral de Santa Ana se fueron sellando. Cuando estaban funcionando las criptas, tenían sus escaleras en la parte posterior. Hay escaleras de acceso natural, como cualquier espacio de uso. Cuando se moría alguien, obviamente entraban y depositaban al individuo, lo ponían ahí y después se cerraba la puerta. Pero tanto fue ya los muertos, y tanto fue ya la saturación, en 1800, aproximadamente, en 1801, 2, 3, ya Lima, en los tiempos de verano, este lugar ya era insoportable. Entonces sacan una orden para clausurarlas. Entonces pierde poder esa forma de enterrarse en la cripta. Y de ese modo, entonces, se sellan para siempre, se clausuran, y es más, le han echado cal para desinfectar. Hay capas de cal abajo. ¿Cómo habrían estado estos muertos? En cajones, de cualquier manera, los han enterrado, los han... O sea, se clausuró. Durante años, la cripta de Santana permaneció cerrada, hasta que en 1998, un grupo de investigadores logró ingresar a ella. ¿Saben por dónde lo hicieron? Por este pequeño cuadradito. Aparentemente, hay bastantes entierros anteriores a la construcción de la iglesia, lo cual indicaría que es un cementerio alrededor. Por esa razón que nosotros, en los desechos que conforman el relleno de los entierros, de la excavación que hemos hecho, hay osamentas desordenadas, fragmentadas, ¿no? Como parte de un desmonte. La Basílica Menor y Convento de San Pedro, la antigua iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada entre los jirones Asángaro y Ucayali, le perteneció a los jesuitas hasta su expulsión, en 1767. Su nombre original fue San Pablo. En esta iglesia se solían enterrar las personas de clases acomodadas. Por ejemplo, aquí está enterrado el virrey Conde de Lemos, el virrey Ambrosio O'Higgins. De hecho, que tus restos descansaran en San Pedro, era carísimo, más caro incluso que la catedral. Hoy, este lugar ha sido limpiado y retocado, pero queda todavía muchísimo por investigar. Un entierro, por ejemplo, en la catedral podría costar 4.000 pesos, que también es una suma alta, ¿no? 4.000 pesos. Pero aquí en San Pedro, las referencias están entre 10.000 a 12.000 pesos. Tanto así que aquí tenemos también referencias del entierro de tres virreyes, ¿no? Como es el caso del Conde de Monterrey, el Conde de Lemos y también Ambrosio O'Higgins, ¿no? Bueno, es una iglesia, digamos, para gente aristocrática, que funciona más o menos hasta 1810 estas criptas, pero también adosado, como en toda iglesia colonial, estaba el llamado cementerio o el monte Piedad, para el entierro de los que no tenían recursos. Y eso es el frontis de la iglesia, el atrio. Uno de los lugares más visitados en la ciudad de Lima por turistas nacionales, extranjeros y alumnos de colegio son las famosas catacumbas de San Francisco. Todas las iglesias de la época colonial tenían su cementerio abajo. El cementerio de Lima eran las diferentes, estaban en las diferentes iglesias. Por lo tanto, San Francisco fue un cementerio de los franciscanos. O sea que había mucha gente que seguían a San Francisco, pues eran devotos de San Francisco y ahí se iban ahí. También habían algunas, habían cofradías. Habían las cofradías que decían, queremos tener un altar en la iglesia. Ustedes entran a la iglesia y a los costados hay altares. Y ahí está, pues, había un altar de los negros, de los negros popó. Estamos hablando del siglo XVII, sobre todo, cuando se diseñan tanto las catacumbas como el gran edificio que llamamos nosotros la iglesia o basílica de San Francisco. Pues, a decir verdad, en aquella época existían los famosos gremios, gremios de relojeros, de zapateros, y que se agrupaban también de acuerdo a los inmigrantes de Europa y del África. Entonces, acá habían hermandades que tenían devoción a determinados santos protectores. Y estas hermandades tenían la obligación de cuidar del ornato del altar. Cuando decimos cuidar el ornato, significa tenerlo bien dispuesto, cambiarle los manteles respectivos y mandar a celebrar misas, porque se celebraban misas en los altares laterales. Cada altar lateral, bajando, colindaba con su cripta respectiva. Sabemos nosotros que aquí existió la esclavitud, pero estos esclavos se reunían y tenían varias devociones aquí en San Francisco y también tenían derecho a ser enterrados en la cripta respectiva. Los indios, Los indios, los indios, ¿Qué es la catacumbas? El padre Pacífico Chirinos, con un grupo de novicios de aquella época, bueno, se sabían por las crónicas que existían las criptas sepulcrales, pero como todo estaba taponeado, no se sabía con exactitud por dónde se podía ingresar. Entonces hacen unas, lo que ahora se llama estudios de prospección arqueológica, en un metro cuadrado, van excavando hasta que hicieron un forado y encuentran que estaba la tierra fofa. Y es ahí donde el propio padre ingresa y se da cuenta que había, Eureka, por decirse, Eureka, Eureka, hemos redescubierto las catacumbas de San Francisco. Y el año 1950 se pone a disposición de los visitantes. Desde esa época hasta el día de hoy, San Francisco es conocido por las criptas sepulcrales que tiene. Volvemos con la cripta de la Iglesia de los Niños Huérfanos y con las criptas de la Catedral de Lima, donde están enterrados personajes muy importantes. Entre ellos, Francisco Pizarro. A mediados del siglo XX, luego de trabajos de limpieza e iluminación, las catacumbas se abrieron al público y desde entonces constituyen un atractivo peculiar, bizarro, distintivo y muy especial de la ciudad de Lima. En los primeros años, cuando San Francisco abre para el turismo, no había tanta luz eléctrica y uno salía tembloroso. Entraban los valientes, pero después ha sido modificado. No modificar la estructura, sino la parafernalia y todo esto. Entonces, ahora ya pueden entrar niños y qué sé yo, no da tanto miedo. Pero antes sí, había esqueletos arriba, calaveras arriba y bueno. Y ahora ya la gente tiene más conciencia de la muerte. Siempre decimos, aunque parezca irónico y contradictorio, que el lugar más seguro de todo el complejo arquitectónico de San Francisco son las catacumbas. Digo irónico porque todos dirán, pues si está eso debajo de la tierra, ¿cómo va a ser seguro? Pero si unos, se han hecho ya los estudios. Cada columna que soporta el edificio de la Basílica tiene de ancho un metro veinte, por un metro veinte. Entonces son sólidas y macías. Las propias fosas comunes están interconectadas por túneles por dentro para que el desfogue de la energía salga por el boquerón, digamos, de las fosas. Y eso hace, y bueno, y toda la cripta está llena de arquería. Los arcos, por principio arquitectónico, sostienen todo el peso que está arriba. Desde el arranque van cerrando poco a poco y ese arco tiene mayor consistencia si fuera de otra forma. Detrás de mí está la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como la Iglesia de los Niños Huérfanos de Lima. ¿Por qué? Porque en tiempos del Virreinato, al lado de la iglesia, se ubicaba el hospicio de los niños huérfanos de esta ciudad. Queda entre los jirones a Zángaro y a Purimac, frente al parque universitario. ¿Vamos a conocerla? El promotor de este hospicio fue Luis Ojeda, que se hacía llamar a sí mismo el pecador. Él había llegado con la corte del Virrey Luis de Velasco y Castilla, finales del siglo XVI. Y se vio conmovido al ver que en Lima habían muchos recién nacidos y niños pequeños abandonados. Fue por esa razón que decidió promover la idea de un hospicio. Pero bueno, volviendo al tema de la Iglesia de los Niños Huérfanos. Esta iglesia no tenía un cementerio anexo, sino solamente bóveda sepulcral. Y en ella se enterraban, cuando morían, a los niños que habían sido recogidos y cuidados en el hospicio. Es un espacio bastante particular que no vamos a encontrar en otros recintos eclesiásticos, donde por lo general cada cofradía tenía asociadas suscriptas de enterramiento. Los altares que hay en cada una de las iglesias tienen asociadas suscriptas de enterramiento. Eso aquí en los huérfanos no se ve, porque es un solo espacio amplio. Los mismos niños están enterrados en lo que eran espacios laterales. Por eso es que existen también dos escaleras de ingreso. Una que está tapeada, por donde ingresaban los niños españoles. Y otra que está abierta, que es donde ingresaban los niños de las castas, que también eran criados acá. A inicios del siglo XIX viajeros franceses e ingleses narraron que al entrar en la Catedral de Lima, no se podía respirar debido a la fetidez, al mal olor que emanaban en las tumbas ubicadas en los espacios sepulcrales de este lugar. De hecho, durante la noche se dejaban abiertas las puertas de la Catedral para ventilarla, para que corriera el aire. Las criptas estaban constantemente abiertas. Entonces, con el pasar del tiempo y la cantidad de cuerpos que iban albergando, imagínate, el tratar de hacer una misa un día cualquiera era complicado. De ahí viene el uso del incienso, para tratar de ocultar los malos olores que emanaban de las criptas. Una de las criptas que emanaba este olor repugnante era la cripta de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, llamada anteriormente Cripta de las Ánimas, ubicada en el ala derecha de la Basílica Catedral. Investigaciones recientes arrojaron que podía tratarse de una cripta pública, donde eran enterradas personas de toda condición social y de todo origen étnico. Lamentablemente, estas tumbas fueron disturbadas, profanadas. De hecho, no se encontraron cadáveres en su posición original, ni tampoco ajuares funerarios, como sí se encontraron en la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Me acompañan a conocerla? Es la cripta más grande que tenemos hasta la actualidad en la catedral. Tiene tres ambientes, dos de ellos son sepulcrales. En cada uno de estos espacios hay nueve tumbas de aproximadamente un metro y medio de profundidad. Y luego, un tercer ambiente en donde tenemos lo que nosotros estamos denominando foso antisísmico. Ahora, aquí no se han encontrado entierros primarios. Los entierros que se han encontrado aquí básicamente han sido disturbados, dispersos y fragmentados. Pero como número mínimo de individuos hemos establecido que aquí se han enterrado 110 personas como mínimo. O sea, como mínimo, no es decir, pudieron haber habido más. Pero 110 personas entre hombres, mujeres y niños que tenían una esperanza de vida entre 35 a 45 años. Y la población es muy diversa, ¿no? Hay mestizos, hay indígenas, hay población afrodescendiente también. En el año 2011 se iniciaron las investigaciones arqueológicas de la cripta, de la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Esta capilla era administrada por la cofradía de los zapateros. Aquí aparecieron restos de hombres, mujeres, niños y adolescentes. Y frecuentemente estos cuerpos tenían las rodillas y las piernas unidas por ataduras de tela. También se encontraron cadáveres de niños en cajas con forma de rombo, como si fueran pequeños ataúdes. Los cadáveres tenían mortajas, anillos, hábitos o lienzos cubriendo partes de su cuerpo. Los zapateros solían vestir, por ejemplo, el hábito de San Crispín y Crispinian. Y así sucesivamente, ¿no? Diferentes, otros diferentes santos tenían hábitos distintos. Y la gente que se enterraba en las criptas que les pertenecían a esos santos se vestían de acuerdo al hábito que utilizaba el santo. En algunos casos hemos encontrado anillos en los dedos, ¿no? De un material bastante débil, parecía piedra, parecían anillos hechos en base a piedra. También en el caso, por ejemplo, de los zapateros, que fue una de las criptas que intervinimos, se encontraron zapatos bastante bien elaborados, que era lo característico de ese espacio. Lo interesante de la Candelaria es que la Candelaria tiene entierros primarios. Ahí tú puedes ver tal cual la gente realmente se enterraba en Lima Virreinal, ¿no? Puedes ver la posición del cuerpo, puedes ver el tipo indumentaria, establecer, por ejemplo, el sexo de los individuos, ¿no? Debido a que también los entierros se encuentran en muy buen estado de conservación, uno puede hacer un análisis de la esperanza de vida incluso de las personas que se enterraban en ese espacio. Regresamos con lo último del programa. Les presentaremos a la hermana muerte de San Francisco. Estamos en la cripta arzobispal de la Candelaria. La catedral de Lima, que queda justamente debajo del altar mayor de la catedral. Su construcción es tan antigua como el diseño de todo este edificio, que probablemente fue proyectado por el arzobispo Jerónimo de Loaiza. Aquí se enterraron canónigos, arzobispos, virreyes y cuánto personaje importante vivía en el virreinato. De hecho, también se le conoce a este lugar como cripta de los prebendados. Prebendados eran aquellos clérigos vinculados de forma especial a la catedral. Es un espacio bastante privilegiado, porque lo que vas a encontrar ahí es una población básicamente del alto clero. Y la mayoría de gente que está enterrada ahí tiene un nivel de vida mejor, por ende, y también una esperanza de vida mayor que las personas que están enterradas en el resto de las criptas. Además, que ha sido un lugar donde se han encontrado personajes importantes. Francisco Pizarro, por ejemplo, ha estado enterrado ahí. El arzobispo Loaiza también se encuentra enterrado en la cripta arzobispal. Santo Toribio Mogrovejo ha estado enterrado también ahí. En esta cripta se encuentran algunos de los restos de Santo Toribio de Mogrovejo y también los de Melchor Antonio Porto Carrero, Lazo de la Vega III, Conde de la Monclova y Virrey del Perú entre 1689 y 1705. Algunos historiadores que pensaban que lo habían llevado a España, todo estaba listo para irse a España. Luego la esposa dijo, bueno, acá ha quedado mi hija, acá está mi hijo, mejor nos enterramos acá todos. Y se quedó ahí y lo enterraron al conde ahí en la catedral. Cuando se descubren los arqueólogos, van descubriendo, entonces hay una cosa especial por la vestimenta. Entonces me dicen, acá hay un entierro, ¿quién es? Yo bajo y miro, y además había unos manuscritos ahí. Entonces se determinó, y además por la mano, de plata, no tenía plata, pero sí tenía madera, pero era manco. Entonces se determinó que era, pues, Monclova. En realidad las criptas en general tienen tres funciones, ¿no? Una de ellas es estructural porque naturalmente la forma abovedada que tiene la cripta en general permite que pueda cargar el peso de la iglesia, ¿no? De la estructura que está encima, en primer lugar. En segundo lugar, la forma abovedada que tiene también responde a una necesidad simbólica, ¿no? Se trató de alguna manera de escenificar la bóveda celeste. Siendo este un lugar sagrado por ser un lugar de enterramiento, era lógico que al ser el lugar de descanso de muchas almas, se tratara de emular la bóveda celeste. Este lugar se clausuró en 1808, cuando se inauguró el Cementerio General de Lima, conocido como Presbitero Maestro. Sin embargo, siguió funcionando de manera clandestina. En el año 1808, se inauguró el Cementerio General de Lima, fuera de las murallas de la ciudad, el Presbitero Maestro. Se inaugura el Cementerio General de Lima, que estaba fuera de las iglesias. Y la gente no quería enterrar a sus muertos allá en el Presbitero Maestro. Había un gran problema. La gente decía, ¿cómo va a estar enterrados ahí? Por otra parte, los estudiosos decían, no pueden seguir enterrando acá, porque contagian a la gente y tantos muertos que hay aquí en Lima se llevan a los contagios de las iglesias. Había esa pugna. Pero lograban convencer a los franciscanos y a otros, a otras órdenes, para que su muertito fuera puesto en una cripta franciscana. O sea que en el año 1808 se clasura, ¿no es cierto? Es la ley de clasura, así abre el hospital. Pero en el año 1850 se siguen apuntando, registrando, algunos muertos clandestinamente que los metían. De día llevaban pues el cajón, llorando al Cementerio General, y de noche enterraban al muerto ahí. Hoy, la relación que tenemos los seres humanos con la muerte ha cambiado, aunque todavía estamos lejos de lo que pensaba San Francisco. Las catacumbas tienen un sabor no solamente de ultratumba, porque hay que pensar en la muerte, sino que está relacionado íntimamente con la teología de la muerte que predicó nuestro padre San Francisco. Una de las iconografías de San Francisco se le representa siempre con su sallal, con su hábito, con la cruz de misionero, y en la mano izquierda tiene una hermana muerte que le llamamos, o sea, una calaverita. Y la gente se pregunta, ¿por qué? Porque San Francisco tenía este discurso y esta prédica. Así como los niños cuando recién nacen y vienen al mundo, es una alegría para los padres y para la familia, y alrededor de él se hacen los festejos y viene el bautizo, y siempre hay la esperanza de que este niño sea algo en el futuro, algo positivo en la sociedad. A la hora de la muerte también tenemos que alegrarnos, dice San Francisco, porque es algo, una realidad inexorable, tenemos que dejar de existir. Y él mismo decía, bienvenida hermana muerte, fuerte, ¿no? Pero así decía, bienvenido hermana muerte, porque de todas maneras teníamos que entregar nuestra alma a Dios. Normalmente miramos Lima a la altura de nuestros ojos, o quizás hacia arriba, para observar sus espléndidos balcones. Pero como hemos visto en el programa de hoy, hay muchas otras formas de mirar esta ciudad, algunas de ellas escondidas. ¿Están de acuerdo en descubrirlas junto conmigo? Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.